¡Muy buenas Ameritrasers, Eurogamers! Confirmadme que se me oye bien, decidme que se me oye bien, porque hoy vamos a jugar a este Path of Adventures que tengo por aquí preparado, tengo tres cámaras como siempre, hoy no me vais a ver la cara para vuestra suerte, vais a estar afortunados, pero vais a ver en una cámara los personajes y tengo otras dos para la zona del tablero, los dados, el lanzamiento de los dados aquí en la tapa de la cajita de Gengenic, ya sabéis que me mola la cajita esta, la tapa, mola mogollón. Bueno, ¿qué tal lo veis? Se me oye muy fuerte, se me oye... porque he puesto el micro un poquito más alto de lo habitual para que podáis escucharme cuando me aleje hacia esta cámara, y no sé si será demasiado alto. Bueno, bien, dice Joe que me escucha bien, eso es bueno. Vale, bueno, no sé si sabéis, si habéis jugado alguna vez. ¡Muy buenas, fase de mantenimiento! ¡Muy buenas, Manu! ¿Qué tal andamos? Ahora, ¿qué hago? Pues jugar a un jueguito. Vamos a darle una partidita, o lo que nos dé tiempo a este Path of the Adventurers. Una pregunta para el chat. ¿Habéis probado el juego? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis jugado? Contadme. Contadme un poquito, porque es un juego que solo llevo dos partidas, una de ellas la tuve que dejar a medio, a medio no, a medias, y bueno, la verdad es que voy un poco flojo con las reglas, ¿eh? O sea, que es probable que cometa errores, ya lo voy avisando. Joe Harmonic nos dice que este lo recibió por KS. Bien, ¿pero lo has jugado, Joe? Porque es importante. Vale. Mola un montón, lo tengo en casa. Sí, tuvo una primera edición de las reglas que hacía llorar al niño Jesús, pero Jorge lo retocó y bastante mejor. Vale, sobre eso hablaremos luego, sobre el tema de las reglas. Las minis son la reparocha, claro. Eso, para los que tenéis el juego desde el principio, tendríais las minis. Yo lo tengo desde hace relativamente poco, es decir, que me lo envió la editorial, muy amablemente, y bueno, he decidido que quien merecía una partida en el canal, ¿no? Bueno, aquí tenéis este pack of the adventurers, vamos a jugarlo, y he elegido, para empezar, he elegido a Zalar, o Thalar, y Torenssen, no sé, pues el semi-orco siempre me gusta muchísimo los... no tengo las minis, no tengo las minis, yo no puedo, no puedo. Es lo que hay. Y luego tengo, es que los semi-orcos, como os decía, me encantan, y luego el enano, pues, bueno, no sé, a ver si pega buenas leches y podemos hacer algo. Para los que ya habéis jugado, ya sabéis cómo funciona el juego, es un juego donde vamos a intentar derrotar a un jefe final, el cual va a aparecer cuando hayamos visitado dos veces, perdón, tres veces, la tercera vez, una localización especial, ¿vale? concreta, perdón, porque tenemos aquí las localizaciones, se ven, ¿verdad? Y, como veis, pues, hay alguna repetida, y lo que hay que hacer es que cuando llegas a la tercera, pues, la tercera vez que entras, te enfrentas a un jefe final, sin más. El juego es un Dungeon Crawler, pero es un poco, yo diría, en el título lo he puesto, es un poco arcade, es un poco arcade, ¿por qué? Porque, bueno, como veis, lo preparas con unas cartitas, molaría más tener las minis, yo solo tengo los standees, así que vais a ver esto, lamentablemente, es lo que hay, y desde aquí, pues, ojo, esperad que se me ha olvidado quitar el chat de esta cámara, ya está, quitado. Ojo, nos dice Joe, lamentablemente para mí es un juego a medio testear, muchas cartas, no, de su efecto, del timing, perdona Joe, pero no se te lee bien. Buenas tardes, M Martos, muy buenas, sigueo. Bueno, lo dicho, vamos a ver, luego hablamos sobre el juego, si os parece, vamos a echar unos turnos, por lo menos una, pero ya llevamos así a lo tonto, ya lo bobo, llevamos seis minutillos de directo, aproximadamente, y es que me la ha jugado el teclado de Android. Bueno, como veis, tengo aquí a los dos personajes en standee, ¿vale? No hay más, sintiéndolo mucho, no hay más. Vamos a poner desde arriba. Nos vamos a mover a una de las localizaciones, y al movernos, bueno, habría una fase de eventos, pero esa no hay en el primer turno, al movernos, vamos a decidir de qué manera nos movemos, si movemos normal o si asaltamos. ¿Cuál es el tema? Que si asaltamos vamos a ganar iniciativa, pero, pero, ahí no podremos huir. En cambio, cuando entremos a una localización de manera normal, ¿vale? Lo que sí vamos a poder hacer, cuando se explora, digamos, vamos a poder ver la carta, y ahí decidiremos si nos retiramos, nos vamos de nuevo a la casilla o a la localización de la que veníamos, o nos quedamos y luchamos. En principio yo no voy a huir porque yo soy así, soy muy de darme ahí de leches. Venga, venga, nos vemos, nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias por pasarte. Muy buenas, Rafa. Bueno, lo dicho, entonces, vamos a ver, os voy a dejar en el chat que me elijáis a dónde queréis que vaya. Decidme dónde queréis que vaya, dónde queréis que me pegue. Os voy a dejar hasta en el chat. Tenemos esta, tenemos la de aquí, la de acá, ¿cuál queréis? ¿A cuál queréis que vaya? Si no decidís vosotros, voy a decidir yo rápidamente, para darle un poco de rollo. Aquí vamos a tener los enemigos que nos van a salir. No os atrevéis, decido yo, decido yo, ¿eh? Pero me voy a ir hacia mi lado, así puedo, al norte, derecho, ya estamos, izquierda, bueno, pues la izquierda, supongo que os referís a esta, y es la que había dicho yo, ha coincidido uno, hay un empate, pues me voy para acá. Vale, lo dicho, vamos a, al movernos, Joe, ya que estás aquí voy a aprovechar, por si fallo alguna cosa, pues que me indiques. Tengo los standees sin colocar en las peanas, ¿vale? Estos standees tienen unas peanas, pero para que los veáis desde arriba, pues bueno, los he puesto así, así por lo menos los diferenciáis un poquito, ¿vale? No sé qué tal se ven en esta cámara tampoco, pero bueno, tengo pendiente comprar otra cámara y ando pendiente de una cosilla, así que quizá dentro de unas semanas tenga algo más decente. Bueno, lo dicho, nos vamos aquí y nos vamos explorando, como hemos dicho antes. Entonces, vamos a mirar la carta que nos aparece, y aquí nos dice el número de enemigos que va a salir. Como estamos jugando solo dos, nos van a salir estos que vienen en el cuadradete rojo, en el rombo rojo, mejor dicho. Que, como veis, es un, esperad, un null, que es lo contrario al seal, que es un null. Venga, hasta luego. Lo vamos a dejar por aquí, y tenemos también un goblin, un goblin que nos aparece ahí. Venga, hasta luego. Vale, son uno y uno, vamos a coger las, las esto, las tengo por aquí, los standees, y los vamos a colocar. Los colocamos, pum, pum. Los vamos a tener enfrentados. Como veis, os voy a enseñar una, una carta, eh, para que veáis, están divididas como en dos zonas, y en una estarán los héroes, y en la otra los enemigos, ¿vale? Y tienen como zonas de colocación de, de las minis o de los standees, sin más. Venga, voy a barajar que, que no quiero que penséis que hago trampas. ¿Por qué me merezco lo que me pase a partir de ahora, Rafa? ¿Qué cosas más feas me dices, de verdad? Te lo digo, eres muy mala gente. Bueno, lo dicho, hemos hecho, como veis, tengo la hojita de ayuda, por si acaso se me olvida algo por aquí. Ah, por lo del null, bueno, es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, esto queda así. Y ahora, vamos a la fase de combate, porque me voy a pegar con ellos, son un goblin que tiene 3 de vida y un null que tiene 4 de vida. Voy a pegarme con ellos. ¿Qué hacemos? Lo primero, la iniciativa. La iniciativa que los enemigos la tienen fija. Voy a ver si encuentro las fichas de enemigos. Esto de aquí es la tablilla de, de, de iniciativa, ¿vale? Entonces, para los enemigos es fija. Vamos a colocar primero la de los enemigos, a ver si los encuentro. Vale, el goblin tiene 1 de iniciativa. Entonces le vamos a poner aquí en el 1. Y el null, no sé si lo veis, tiene un 2. Sí, sigo haciendo el chiste y seguiré. Esto da para rato. Da para rato el chiste. A ver si lo encuentro. No sé si es este, no, no sé si es este. Pues tiene un 2 de iniciativa. Los colocamos y ahora vamos a tirar nuestra iniciativa. Que lo que vamos a hacer es mirar nuestra velocidad, la velocidad de nuestros, de nuestros héroes, que es 3 en este caso. Y 1 en el caso de, de Torrensen, es un pobre desgraciado. Que le vamos a hacer. Y vamos a tirar ese número de dados de, era de agilidad, si no me equivoco. Joder, que no me, lo siento, pero no me, no me acuerdo de los nombres y me va, me va a costar acordarme los nombres, ya sabéis como soy. Entonces, lanzamos dados. Vamos a por dados. Vamos a lanzar dados, lanzar dados. Esto es lo más guay del juego, lanzar dados. Donde está, creo que son los azules, ¿verdad? Porque lo que nos van a valer son, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, corregidme de nuevo, las críticos y los pies, ¿vale? Los críticos y los pies. Y eso nos hará aumentar aquí la iniciativa. Vamos a ver, venga, vamos con la primera tira. A ver si tengo un manual aquí debajo. Ya veréis, bueno, empiezo tirando 3, tiro con Talar. Esto que es, esto que es, estáis viendo la tirada, estáis viendo la tirada, esto es lamentable, pero lamentable no, lo siguiente. O sea, ¿cómo se puede ser tan malo? Lo me, bueno, sin más. Pues la iniciativa, si no me equivoco, es cero. Con esa iniciativa vamos fuertes. Y voy a tirar la iniciativa de si en 3 dados no he sacado uno, yo tampoco lo veo bien, Rafa. Bueno, pues nada. Vamos a hacer algo bastante desastroso, pero bastante, bastante desastroso. Como veis, tengo un montón de fichas por aquí para cogerlas después. No quiero que ensucien la imagen. Bueno, ya habéis visto. Entonces, ahora vamos a resolver, muy buenas tardes, muy buenas tardes Jesús. Vamos a resolver el ataque y vamos a empezar por ellos porque están más arriba en el track de iniciativa y estoy jodido, hablando claro. Vale. Como los tenemos enfrente, van a hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Vamos a ver dónde lo veis mejor, aquí o en la otra cámara, para poneros una u otra. Cuerpo a cuerpo. Tenemos al duende verde, el goblin, que lo que va a hacer es tirar el número de dados que indica su carta. Como veis, tiene uno de ataque cuerpo a cuerpo. Ah, es verdad, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, pero no lo voy a hacer yo. Es el primer combate, no me voy a fatigar a lo tonto, ¿no? ¿O qué? Vamos a ir suave, suave. ¿Se ve mejor en esta? Perfecto. Bueno, pues lo dicho, vamos a tirar los dados que indica. Si no me equivoco, y aquí tengo una duda, Joe, tira los dados, tira los dados que indica, aunque esté, combate cuerpo a cuerpo. Si no me equivoco. Muy buenas tardes, solo ojo a un solo. Muy buenas. Esto es una de las dudas que tengo, que no me han quedado del todo claras. Pero bueno, por cierto, empieza el null. Bueno, no empieza, no empieza el, me iba a liar, no me decís nada. Empieza el null tirando tres dados. Como veis, tiene aquí tres. Pues, tira esos tres dados. Vamos a tirarlos. A ellos solo le valen los críticos y las espadas. Para hacer éxito o daño. Luego veremos cómo funciona para nosotros el resto de dados. Vamos a ver la que tiramos. Venga. Ya sé que me van a crujir. Madre mía, Rafa. Luego me dices a mí. No me lo puedo creer. Ya, ya me han enchufado una. El null no puede atacar a distancia porque se solo tiene dados rojos. Lo sé. Mi pregunta no era esa. Mi pregunta más bien era si el goblin solo tira el dado rojo o tira los tres. Porque está de cerca. ¿Vale? Sin más. Me ha hecho un daño. Y como el null está enfrentado a talar. Lo que vamos a hacer es que ahora podemos tirar dados para defendernos. Las caras de los dados obviamente no son iguales. No son iguales. Y en los rojos solo vamos a poder defendernos con el escudo. Y ojo, si tenemos una armadura, ¿vale? Con el escudo y si tenemos una armadura. En los verdes nos vamos a poder evitar con los pies. ¿Eh? Como mola lo de los pies. Y en los azules también tenemos pies. ¿Vale? Y no sé si había alguno más. Bueno, dentro de todos los dados tenemos los críticos. Que los críticos sirven para absolutamente todo. Sí, yo también tengo dudas de si se pone a distancia o no. Pero, ¿sabes qué? Me da igual. Porque he venido a pasarlo bien y a que me destrocen. Mirad. Para que veáis el manual. Esto sí que me gusta. Tienen las caras de los dados explicadas una a una. Que eso es algo bueno que tiene el manual. ¿Vale? Tiene todas las caras de los dados explicadas una a una. Y, bueno. Eso está. Eso está bien. Vale. Rafa ha sido contagiado por el virus Owen. Vamos, Owen, a expandir el virus que queréis mal. Owen without rules. Muchas gracias. Muchas. ¿Qué? No. Las rules están aquí. No te preocupes. Qué cachondeo tenemos. Bueno. Vamos. Vamos a ver por qué me hace un daño. Y lo que os decía ahora hace un momento. ¿Vale? Es que puedo defender ese daño. Entonces, puedo gastar. Por ejemplo. Como solo me ha hecho un daño. Voy a gastar solo dos dados. ¿Vale? Voy a gastar solo dos dados. Puedo que le eche. Voy a gastar tres. A tomar por saco. Voy a gastar tres. Y voy a tirar. Voy a tirar tres dados. Tres dados ahí, ricos, ricos. A ver si me sale un crítico o unos pies y puedo esquivar. ¿Por qué es esto? No sé si veis la tirada. O sea, esto es. Esto es, pero poco menos que muy lamentable. Sí, sí. Sí. No te preocupes. Que eso se lo haré llegar a la editorial Daen. Como veis, no me libro del daño. Soy un negado con los dados. Luego me preguntan. Luego me preguntan que por qué no me gustan juegos que dependen tanto del azar en otros. Bueno, otro juego del que ya hablaremos en algún otro vídeo. Bueno, pues me enchufa uno. Cogemos una ficha de herida que tenemos por aquí. Y se la comunicamos a el pobre Zandar. Zandar. Perdón. Bueno, pues nada. Teníamos, nos había salido esta cara que es para los especiales, pero es solo para los ataques. Así que, castaña. Me acaban de pegar. Bueno, le toca, le toca al Goblin. Que le tenemos por aquí el Goblin. Como os decía, no sé si tira todos los dados o no. Yo lo voy a hacer que sí. Si me da igual. Si me van a vapulear el culo. Hablando claro. Me van a dar cera por todos lados. Me van a dar cera por todos lados. Vamos a lanzar por el Goblin. Venga. Manita cerdo, pero de las grandes, además. Venga, no ríais, eh. No ríais. Vamos, lo voy a poner aquí arriba para que lo veáis bien. Bueno, bueno, pues me enchufa una. Me enchufa una porque ha salido un crítico por ahí. Venga, venga, y no paran de enchufarme. Bueno. Esto es desastroso. Es desastroso. Y esta vez le ataca al Enano. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a gastar de nuevo los dos azules, los dos de agilidad, creo que es, para tirar dos dadetes y a ver si es que íbamos alguna. Porque... ¡Vamos! Doble tirada buena. Porque ya era hora, ¿eh? Ya era hora. ¿Por qué es tirada buena esta? Porque con el pie vamos a evitar ese daño que nos iba a hacer y con este dado vamos a recuperar uno de los... De los... Uy, no me sale el nombre ahora. Estoy genial. Uno de los tokens que hemos perdido para la habilidad. ¡Vamos! ¿Veis? Lo recuperamos. Así que lo tenemos disponible, pues, para luego. No sé para qué, pero para luego. Eso sí. Ahora nos toca atacar a nosotros. Vamos a coger y vamos a empezar con, por el orden de iniciativa, con Thrallar. Y... A ver. El dado verde tiene una espada, ¿vale? El dado verde tiene una espada. Por lo tanto, lo podemos usar. Y los tres dados de oro rojos y vamos a saco, paco, a por ellos. A ver. Vamos allá. Las torres de dados son adictivas. No me líes, Rafa. No me líes. No me líes. ¿Por qué no? Se vienen lloros. Se vienen lloros. Hombre, ellos me han dado una vez cada uno. A ver si por lo menos yo les doy alguna. Mira, se vienen lloros. Mira, mira. Dos éxitos. Dos éxitos. ¿Le hago daño? Pues ahora lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues porque yo llevo este arma. Yo llevo este arma y con dos espadas, decirme que se ve bien, con dos espadas le hago dos daños. Estupendo. Por cierto, tenía que haber elegido objetivo, pero bueno, digamos que era el que estaba enfrente, ¿vale? No lo iba a cambiar. Aparte de todo eso, nos ha salido una flecha. Si tuviésemos dos flechas, podemos desplazar al enemigo hacia detrás. Así, bueno, pues en el siguiente turno se tendrá que mover. Y no sé si hay alguna cosilla más por ahí. Pues nunca he desplazado a nadie, no os voy a mentir. Mis tiradas son asquerosas. Y luego, aparte, podríamos haber intentado alguna de estas habilidades. Que el golpe brutal, por ejemplo, no sé si lo leéis, pero dice que hacemos el 200% del daño de nuestro arma. Es decir, haríamos en vez de dos daños, cuatro daños. Pero para ello deberíamos de gastar cuatro de coste que no tenemos. Como podéis ver, no tenemos. O sea, que es una habilidad que se me ha quedado ahí, pues no voy a poder utilizar. Es que estas salen al azar. Y bueno, tendríamos que tener un requisito de estos, que tampoco tengo, porque el arma es sí, sí, pero no. Y luego puedo hacer esta otra, que lo que hace es la mitad de ataque, pero señalas a un enemigo. Lo de señalarlo, sinceramente, no sé cómo va. Sí, claro, pero estoy jugando a dos. Estoy jugando a dos. Entonces, detrás no hay... Jesús, objetivo postirada y impuro en la partida. No seáis mala gente. Bueno, lo dicho. Pongo aquí dos dañitos que le acabo de meter al null. No está mal. Y ahora vamos a tirar con Torense, que como veis, vamos a tirar a saco de dados. Voy a tirar dos, tres, cuatro, cinco. A ver, a lo loco. Todos. Dos verdes y tres rojos. Vamos a ver lo que nos sale. Si le meto bien, si le meto bien, lo mato, porque tiene tres de vida. Tengo cinco dados. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Pero, a ver, vamos a ver. ¿Esto qué es? Sí, he gastado dados para defender, pero azules. No he gastado ni uno, ni uno, ni uno verde. Y además he recuperado uno de los azules, recuerda. O sea, con la acción del dado de las flechitas. Bueno, pues puedo volver a tirar un dado, gracias a este resultado, ¿vale? Voy a tirar uno de los rojos. A ver si con ese me sale algo decente. Vamos, vamos, éxito y dos éxitos. Pues tenemos dos éxitos, le metemos otros dos daños al goblin. También una pena, porque con un daño más nos lo hubiésemos cargado. Vamos a ponerle dos dañitos aquí al goblin. No sé si lo veis. Bien, bien. Bueno, no nos ha ido tan mal la primera parte del combate, ¿vale? ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora tendríamos que pasar a otra ronda. A otra ronda. Volvemos a jugar a otra ronda. Espero no confundirme, pero simplemente nos podríamos mover, que no podemos movernos porque estamos, perdonad, que estoy en la cámara equivocada. No podemos movernos porque estamos en primera fila, tanto los enemigos como nosotros. Entonces volveríamos a ello. Corregidme si me equivoco. Estoy con las reglas, ya podéis perdonar, pero luego hablaremos de esto. Vale. Lo dicho. A ver Owen, que este juego cuando jugué se me hizo bola. A ver. A ver. Luego vamos a jugar unos turnos. Voy a estar como hasta menos cuarto jugando. Y luego os cuento, ¿vale? Sí, se recupera fatiga y se inicia turno. Tienes toda la razón. Yo me saltaba eso y tienes toda la razón porque se me va la castaña. Vale. Lo de recuperar fatiga. Pum, pum. Nos vamos aquí y hemos perdido todo esto y ahora lo que vamos a hacer es recuperar hasta siete de nuestras, si no me equivoco, son hasta siete de las fichitas que tenemos, que es el total. ¿Qué pasa? Que si hubiésemos utilizado alguna habilidad que nos diese fatiga, como por ejemplo esto, estas tres fichas, que son las mismas pero dadas la vuelta, ¿vale? Contarían para las siete totales que podemos recuperar. Pero como no hemos tenido fatiga, pues, pues, tiramos para adelante. Y, ojo, porque se pueden recuperar dos de fatiga por turno. Así que, habilidades que cuesten dos de fatiga, pues, bueno, pues las podemos recuperar. Creo que voy bien. Sí, sí, lo de la iniciativa, sí, 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 sí lo sabía. Sí lo sabía, Joe. Si se quiere mover, perdemos un dado de destreza. Si no recuerdo mal, ganamos uno de fatiga. Bueno, estupendo, me mola que, es que así, así sí se puede. Con alguien que te ayude con las reglas en el chat. Bueno, vamos a seguir. Porque nos vuelve a atacar el Nol. Recordemos que tira tres dados rojos. Vamos a ver la que saca. Recordad que el Nol está atacando a Thrallar. ¿Tú qué es esto? Luego estas tiradas a mí no me salen, ¿eh? Dos éxitos, tío, ¿no es? Fastidies. Por no decir otra cosa peor, ¿no? No fastidies. Bueno, pues voy a gastar los tres dados azules para tirar defensa. Voy a tirar defensa, vamos a ver lo que sale. Ahora no me saldrá ni un pie, ni nada. Puedo recuperar una de las azules, que me sirve de bastante poco, porque me como, ha tenido dos éxitos, así que me como dos heridas. Y ojo, porque estamos con Thrallar, que tiene, fijaos, tres heridas ya. Tiene tres heridas de cinco, que es su vida máxima. Y es un combate contra los más pringados, que pueden salir. Esta es una carta que, si veis aquí arriba, indica un 1. Un 1. Esto significa que es una carta de nivel 1. Me están dando cera por todos lados. O sea, no te digo nada. No te digo nada. He decidido coger a estos personajes para ver si el que daba cera era yo y me están dando cera a mí. Bueno, sin más. Venga, vamos allá. Que tira al Goblin. Que le toca a él por iniciativa. Recordad que esto va por la iniciativa de aquí abajo. Venga, vamos allá. A ver, macho. Dos éxitos. Si no me equivoco, son dos éxitos. Porque está atacando... Bueno, realmente está atacando cuerpo a cuerpo. No sé si valdría, pero bueno. Como ya sabéis, la regla fatídica y lo mucho que me gusta a mí fastidiarme, serían dos éxitos. Voy a defender con mi querido enano gastando dos azules para tirar dos azules. Sí, las partidas son cortas, Rafa. Sobre todo si no sobrevives. Joder, no me lo puedo creer. Vale, una cosa buena. Tengo para hacer el poder. ¿Vale? Os lo enseño. Tengo aquí la habilidad y dice... Recupera un... Ah, pero es con los verdes. Me caen la leche frita. Me acabo de dar cuenta que es con los verdes. No me había dado cuenta. Bueno, pues nada, pues nos hace dos dañitos, nada más y nada menos. Hola, venga. Bueno, al menos el enano tiene ocho de vida, ¿eh? Ocho de vida está más tan de bien. Escucha, Joe. Las partidas... Bueno, claro. Luego lo hablamos. Luego lo hablamos, de verdad. Luego lo hablamos. Venga, voy, 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 voy a atacar yo porque... A ver lo que consigo. Voy a tirar de nuevo con... Voy a tirar con todos los dados que me quedan. Todos. Son... Uno verde, tres rojos y uno azul para atacar al NOL. Con dos éxitos me lo cargo, ¿vale? Con dos éxitos. Bueno, esto ya es otro tema. Esto, esto, esto es otro tema, ¿vale? El NOL queda hecho papilla. Papilla. Sí le dio el, sí le dio el. Al NOL le dio el. Y el NOL, que está por aquí, se va a tomar por el saco. Venga, que esa ha sido buena. Ha sido buena tirada, joe. Vamos a ver, porque ahora vamos a ir a por el duende y vamos a tirar con todo lo que tenemos con el enano. Que tenemos tres rojos, tres rojos y dos verdes. Con un solo éxito nos lo cargamos. No, es cuando... Si no recuerdo mal, es cuando te los cargas a todos. Cuando te los cargas a todos, ya recoges el botín y demás. Venga, vamos a ver. Rezas por mí. Solo necesito un éxito, ¿vale? O sea, esto, qué chusta es. Tengo un arma cuerpo a cuerpo y me salen dos arcos y solo me sale un éxito, ¿sabes? Solo uno. No, no, tu memoria está de puñetera madre, Joe. Porque yo he jugado hace semana y poco y hay cosas que todavía... Solo he jugado dos partidas antes de esta, ¿eh? Y lo tengo un poco olvidado. En dos semanas o menos. Bueno, está por aquí. Éxito. Con lo cual, el duende verde, mi amigo el duende, se marcha. Y acabamos con él. Nos hemos cargado al null y al duende y estos dos se piran por ahora. Esto pasa a ser una localización explorada, ¿vale? Esto es algo que mola mucho, mucho, mucho. Porque ahora podremos pasar por aquí sin necesidad de luchar. Y eso es bueno. Y ahora sí, como decía Joe, nos vamos a llevar... Fijaos que la carta nos indica aquí un botín que son 25 monedas, 50 si estaríamos jugando a varios. O sea, vamos, que me llevo una castaña de monedas. Una castaña de monedas porque 25 monedas no son nada. ¿Por qué no son nada? Pues ahora lo vais a ver. Este es el mercado que me ha salido antes. Os lo voy a enseñar. Un arco que cuesta 100. Una ballesta que cuesta 200. Otra ballesta que cuesta 150. Y unas hachas mágicas, eso sí, que cuestan 200. Claro, una vez por ronda y si no hemos comprado nada, podemos descartarlas todas y coger otras 5. Pero vamos, que me da igual. Que con 25 no compras ningún arma, ya os lo digo. Así que las vamos a dejar donde estaban y pasando. Dándonos un poco de igual. Bueno, otra cosa que se hace ahora que es muy interesante es que yo tengo las cartas aquí de la habilidad de... No me acuerdo cómo se llama. La roja. ¿Vale? Y vamos a darle aquí un repasito porque nos da una de estas cartas al azar. ¡Hala! Han volado todas las cartas. Como veis, las tengo sin enfundar. Esto no es lo mío últimamente en fundar. Pero hay que defundar. Venga. Y nos da, pues, venganza que nos indica aquí el coste. Esta sí la puedo hacer. No tiene dificultad y tal. Y nos dice, aplica un daño al enemigo enfrente por cada daño recibido en este turno. ¡Ostras! Estás muy guapa. Estás muy guapa. Esta me mola. ¿Vale? Venga. Y ahora para el enano vamos a ir con las amarillas que son las que tiene él. Y vamos a ver lo que nos toca. Por cierto, no me he dado cuenta pero podría haber utilizado el golpe triunfante o el ataque de precisión con el enano y no lo he hecho. Soy un caratlaba. Pues mirad, nos sale revitalizar. Un compañero recupera dos puntos de vida. Esto. Esto sí que no... Esto sí que bien. Esto sí que bien. Dos puntitos de vida que nos podamos recuperar siempre es bueno. ¿Vale? Y, perdonad, estas se ponen por aquí. Ya tenemos aquí tres habilidades y ahora podemos hacer más cositas. También ahora vendría la fase de curarnos. ¿Qué pasa? Que para curarse hay que pagar 100 moneditas y tenemos 25. Va a ser que no. Va a ser que no. Bueno. Ahora. Podríamos continuar explorando. Y esto, si no me equivoco, se abre. Aquí se abren más sitios. Vamos a coger. Vamos a coger y vamos a sacar más sitios. Lo que pasa que no vais a ver esto me da mucha rabia porque necesito unas cámaras mejores para que se pueda grabar mejor. Ah, bueno. Ya iremos haciendo. Ya acabamos de empezar con el canal es pronto. Y ahora en cada una de estas cartas vamos a colocar unas cartas de estas de aparición. ¡Bum! Para que aquí nos aparezcan enemigos de nuevo. La próxima vez cantas de encuentros o no sé cómo se llaman exactamente. ¡Jo! Qué bien me prepara el directo. Soy la leche. Los nombres, ahora hablando en serio, los nombres ya sabéis que no es lo mío. Pero bueno. No enfundes juegos con menos carga de carbono. Bueno, a mí me gusta mucho enfundarlos porque así me duran siempre. Bueno, otra cosa que se me ha olvidado hacer, ojo, ojo, que esto es súper importante. No sé si se ve bien aquí. Esto de aquí. ahí en esa cámara se va a ver menos. Voy a coger la carta y os la voy a enseñar. ¿Veis esos dos símbolos que tienen aquí? ¡Ja, ja! Pues eso son armas especiales, armas legendarias que tenemos en este mazo. Vamos a elegir una de ellas, uno de los tipos, yo que sé, pues como están las calaveras aquí delante voy a elegir las calaveras. Vamos a barajar estas tres. Vamos a barajarlas. Y nos llevamos una. Pues mirad, toma ya. Toma ya. No sé si se lee bien, pero puedo eliminar dos de fatiga extra por turno. Y esta se la vamos a poner a... Pues no sé, se las voy a poner al señor enano, a Torensen, para que pueda después quitarse más fatiga curándonos. ¿Veis que esta nos da cuatro de fatiga? Pues así podremos quitarnos los cuatro en el mismo turno. Me parece buena idea. Luego, estáis viendo que tengo colocados aquí los objetos, pero realmente van aquí debajo, ¿vale? Es solamente para que se vean un poco mejor. Ya sé que te da una así. Bueno. Bueno, y con esto habríamos acabado la primera fase. Esto habría acabado, hemos acabado un turno entero, completo, y ahora lo que vamos a hacer es sacar una cartita de eventos. Las cartitas de eventos que son pues eso. Bueno, vamos a ver lo que nos sale. ¿Queréis que baraje o os fíjais de mí? Si me va a salir a lo malo, si ya lo sabéis. Venga, hay algo excepcional. El grupo obtiene un arma legendaria al azar. Os juro que esto no está hecho, no he hecho trampas. Os he dicho, a ver si queréis que barajase. No he hecho trampas. No he hecho trampas. Bueno, y nos dice, a lo lejos algo brilla entre los restos de la batalla. Sin duda pasó desapercibido ante los ganadores del conflicto. Si es que quedó alguno. Tongo enojo, eh. Si no voy a acabar la partida. Os he dicho que iba a jugar hasta menos cuarto. Un poquito. Bueno, pues eso. Entonces, obtengo un arma legendaria al azar. Lo que voy a hacer es coger todo el taco coger todo el taco de armas legendarias. Lo voy a barajar entero. Enterito. Ahí, a lo loco. Venga. Y la primera que salga. Pues, mirad. Una espada que es a dos manos, por lo tanto... ¡Uy, ¿esto qué es? Madre mía, ya gané la partida con esto. Esta partida ya no la dejo. Ya me tiro aquí hasta las seis de la mañana jugando si hace falta. Estáis viendo el arma que me acaba de salir. O sea, si tengo tres éxitos, tres éxitos, hago 25.230 heridas. ¿Habéis visto esto? ¿Cuántas heridas hago? Dos, cuatro, seis, ocho. Esto es una brutalidad. Y obviamente la vamos a cambiar. Vamos a cambiar esta. La vamos a dejar aquí que está sin usar y la vamos a dejar ahí desequipada. Vamos y la vamos a cambiar. O sea, es que esto es una brutalidad. Madre mía, madre mía. Eso sí, vamos fastidiados de vida por no decidir otra palabra. Bueno, vamos a colocar lo único en los tokens estos. Dejarlo aquí preparadete para el próximo encuentro que tengamos. ¿Qué os está pareciendo el juego? Sé que es un juego que tiene un tiempo, pero ya os digo que me lo envío en la editorial y me apetecía enseñarlo. Me apetecía enseñarlo, lo voy a aclarar. No me pidieron que lo enseñara, sino que me dijeron oye, si quieres y dije, pues sí, hombre, lo voy a enseñar porque me mola. La verdad es que me ha molado. Venga, vamos, no me voy a adelantar a eso. Vamos a hacer la siguiente, la siguiente, ¿dónde queréis que vaya? Os digo, os digo, para que no os confundáis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, empezando contando por esta, así, a cual queréis que venga. Si solo tienes un éxito, no haces daño, Rafa. A la 2, a la 4, a la 5. Voy a hacer caso a Rafa, no sé por qué. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Hola, pues nos movemos aquí. Rafa, me vas a dar mala suerte. Buenas tardes, Paco. Un abrazo. Vamos a ver, ¿no ves? ¿Por qué hago caso a Rafa? Decidme, ¿por qué hago caso a Rafa? Mirad lo que me acaba de salir. O sea, ¿esto qué es? Tengo que meter, ah, no, 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 el primero no lo meto, el no, no lo meto, y este tampoco, ah, vale, uff. Meto un duende verde, como digo yo, que lo tengo, lo hemos matado hace un rato, así que está por aquí. Un duende verde, que va por aquí, ¿vale? y meto un ogro gigantesco, que es un troll, que mirad la cantidad de dados que tira, mirad la vida que tiene, y tiene dos habilidades. O sea, Rafa, pégate un cabezado contra la pared, por favor. Sí, ya sabes lo que pasa en la cinco. Pues sí, que me van a dar por todos lados. Madre mía, qué pedazo monstrinco acaba de salir. O sea, bueno, tira cinco dados, cinco dados, tira el bestia. Bueno, lo único, que ambos tienen uno de iniciativa. Uno de iniciativa. Bueno, vamos a mirar las habilidades que tiene, que tiene aquí el colega, el troll, porque no me las sé de memoria. ¿Vale? Lo que os he dicho, el troll, tiene ahí dos habilidades. Y estas habilidades vienen bien definidas aquí también. Eso también es cierto que vienen bien definidas, pero una cartita, como había dicho Joe antes, le vendría bien. Una cartita con todo esto puesto, estaría muy bien. Bueno, ¿dónde están las habilidades? Que estoy más perdido aquí. Muchas gracias por el follow. Ojo, porque nos dice, nos dice aquí, regenera. Al final de su acción, antes de pasar al siguiente, en el track de iniciativa, este personaje enemigo, recupera un punto de vida que hubiese perdido previamente. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? No te creas, ¿eh? Esto no lo veo, lo veo bastante difícil. Regenera, regenera vida. Muchas gracias por el follow. Ahí os estoy viendo. Muchísimas gracias. ¿Qué es esto? Y luego tiene debilidad ante el fuego. Los ataques con armas o naturaleza mágica duplican el daño ante estos objetivos. Pues no tengo de este tipo de armas, sintiéndolo mucho. Sin más. Me van a pegar un soplamocos, me van a dejar pa' cuenca. Vamos a ver, venga. Voy a empezar tirando la velocidad para ver la iniciativa propia. Voy a empezar con el señor, con el señor Thrallard. Bueno, bueno, sacó una, una, y habíamos dicho que se podía tirar otro perdiendo uno de fatiga, ¿verdad? Esperad que lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Ojo, los reflejos, no, los reflejos no son, ¿no? Cago en la leche. Estoy ahí. Sí, los reflejos también son leches. Los reflejos son. Así que estoy en dos. Ya me sonaba a mí que eran dos. Así que me pongo en dos, me es suficiente. Me es suficiente, me pongo aquí en el dos. Pim, pam. Vamos a tirar con el enano que tiene uno de velocidad. Y con eso sí que no me vale. Así que se va a quedar en cero. Se queda el último. No pasa nada porque empezamos atacando. Empezamos atacando con el señor Thrallard. Vamos a tirar tres dados, uno azul, así a lo loco, y uno verde. ¿Por qué? Porque aquí hay espadas, aquí hay uno que me podría añadir un daño y luego los tres estos también tienen espadas. Entonces podríamos tener, hay posibilidades de tener cuatro espadas en total. Necesitamos tres y uno que me diese una posibilidad aquí. Eso sería la tirada perfecta. ¿Sabéis que no va a pasar, no? Bueno, ya lo sabéis. Pero vamos a tirar estos tres y estos dos. Vamos a ver. Lo que viene siendo un troll de toda la vida, sí. 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 Es un pesado. Es un pesado el troll. Venga, vamos a ver. Buenas noches, manchuflo. Si me salen tres éxitos, tres espaditas o tal, nos lo cargamos de un toque. ¿Sabéis lo que es eso? Sería triunfal. Triunfal. ¡Sí! ¡Sangre! Mirad. Tres críticos. Tres críticos. Ostras, tienes igual razón, eh, Joe, que no puedo tirar el azul, no lo sé, pero como no me ha valido, pues me da igual. Me da igual. No, no lo tengo del todo, claro. Pero, mirad. Tres éxitos. Tres éxitos. Tres éxitos. Así se hacen las cosas. Y el troll, mirad el troll, va a disfrutar de la nueva espada de Owen. Dos, cuatro, seis, ocho daños. El troll vuela. Hala, hala, para tu casa, para tu casa. Y sabéis que es lo mejor, que era el siguiente en actuar, ya no actúa, que por cierto no lo había puesto ni la mini, ni el standee. Así que, para su casa, pago. Como diría uno que yo me sé. Hala, vámonos. Que me lo ha cargado. Así, sí, el troll se ha convertido en goblin. Bueno, pues el goblin ya sabemos cómo ataca. Ahora vamos a dejar que ataque y el goblin ataca a este hombre, a Thradar, que por cierto no os he dicho, pero cuando están así, o sea, se pueden atacar en diagonal incluso, ¿vale? Pero solo a los que tiene adyacentes en diagonal. Mira, a ver si tienes alguna vez, alguna habilidad que te dé algo por el crítico. Sé que el bárbaro recuperaba vida. No, en este caso es con los azules. Mira, si no me equivoco, con los dados azules la habilidad es añadir un daño. Si has tenido éxito. Vale, o sea, que lo hubiese hecho nueve daños, pero no me ha salido, creo. Pero bueno, que me da igual. Me da igual. Si me metí una opción de tres pares de narices. Vamos a dejar que tire el goblin. Y ojo, porque el goblin está atacando. Vamos a decir que esto le vale, porque no lo tengo claro. Y me hace un daño. Que me lo voy a comer, ¿sabéis qué? Me lo voy a comer. Tengo cuatro de vida, pues me lo como. Me lo como. Me hace un daño más. ¿Qué es esto? Esto no es nada. Estoy a uno de morir. A uno. Bueno, no es de morir, pero bueno. A uno de morir. Vamos allá, venga. Vamos a por nuestra tirada, que ahora nos toca no el enano, con el enano. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Mirad, tengo por aquí, revitalizar. Un compañero recupera dos puntos de vida. Y como solo nos queda este, creo que lo que voy a hacer es intentar esto. Me va a dar cuatro de fatiga, que recordad que tengo la posibilidad de quitarme los cuatro de fatiga en el turno. Y necesito sacar dos arcos. Para ello he de gastar uno de agilidad y uno de destreza, que son estos de aquí. Entonces, gasto uno de agilidad y uno de destreza, y con esto pagamos la habilidad. Y ahora con eso ya tiramos un dado de cada, si no me equivoco. Y ahora gasto otros dos para tirar a otros dos. Que no sé si va así exactamente. Pero bueno. Sí, sí. El troll se ha llevado una opción serio, serio. Serio, serio. Vamos a lanzar los dados. Ya os digo que si cometo algún error más, pues no me odiéis. No me odiéis. Y tampoco pasa nada porque el juego se facilite un poco, ¿sabéis? Porque, pues, he así. He así porque el juego es bastante difícil. Pues, mira que bien. Puedo relanzar un dado. Menos mal que me ha salido esto para relanzar un dado porque la tirada ha sido espantosa. Voy a relanzar un dado. Qué desastre. Pues no me ha salido. No me ha salido y no recupero vida. No me ha salido y no recupero vida. Bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Hemos perdido el turno haciendo eso. Pero ahora, ¿sabéis que le toca thrallar de nuevo? Bueno, nos toca recuperar todo. Recordad. Ahora, al haber hecho esa, tendría que comerme 4 de fatiga. Pero serían así. 4 de fatiga, digamos, ¿no? Pero como puedo recuperar 2 de fatiga adicionales por turno, recupero los 4. Y ahora me coloco como estaba. Que eso es lo bueno. Los chachi y lumi de este colgante. Vale. Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo. Vamos a ver si me lo cargo ahora con thrallar. Depende bastante de los dados el juego. Luego hablamos de la opinión final. Rafa, voy a ver si acabo este turno. Voy a ver si acabo con este tío. Y vamos a la opinión, una opinión general. Venga, voy a hacer lo mismo de antes y voy a tirar un dado de cara con... De lío. Con thrallar voy a tirar así. Toda vez el enchufo viene enchufado. Si le enchufo, está muerto. Si no le enchufo, pues no le he enchufado. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, vamos allá. No. Me ha faltado un éxito. Me ha faltado un éxito. Fijaos, he tenido dos espadas. Dos espadas. Un escudo y dos especiales que este me hubiese ayudado a hacer nueve. Si en este hubiese salido una espada, me lo hubiese cargado. Pero no ha sido así. Así que vamos al turno del goblin rápidamente. Qué malo soy, de verdad. Bueno, pues el goblin me enchufa uno. ¿Vale? El goblin me enchufa uno. Y tengo que defender con thrallar. Ya puedo sacar una esquiva porque si no me incapacita. Y eso va a ser muy, muy divertido. ¿Lloro ya o...? ¿Esperamos un rato a que llore? Madre mía. ¿Cómo se puede tener tan mala suerte? ¿Cómo se puede tener tan mala suerte de verdad? Es lamentable. Me acaba de matar un puñetero goblin. Un puñetero goblin. Bueno, aquí el colega se va hacia atrás y se queda desmayado. Que es una cosa que me encanta. Lo que al lado te da, al lado te lo quita. Ese goblin es el troll totalmente. O sea, después de la tirada que hemos hecho antes, que me salga esa tira de mierda hablando claro. Voy a ir con todo, voy a ir con todo. Tiro tres. Ahí a saco. Voy a ir a reventarle. Ojo, porque tengo... Fijaos. Tengo cualquiera de estas dos habilidades. Bueno, este ya tendría todo agotado. ¿Vale? Porque he gastado todo esto y esto. ¿Vale? Que no se las he quitado encima. El thrallar. Y a él le voy a hacer que gaste... Pues esta misma, que me da igual, que necesita dos... No, voy a hacer que haga esta, el golpe triunfante. Que necesito gastar dos de estos para poder activarla. Y ahora gasto... Voy a gastar todo de más. O sea, me da igual. Voy a tirar todos los dados que pueda. Así, a lo loco. Tiro tres. Dos. Y dos. No, dos de estos no. Dos de estos. Voy a ir con todo esto. Han trabado... Sí, claro. Han matado a su amigo y entrar en furia. Pues me cago en su vida. ¿Sabes? Solo necesito dos espadas en todos estos dados que estoy tirando. ¿Vale? Dos espadas. No necesito nada más. Nada más. Bueno. Bueno. Dos espadas. Un crítico. Tal. Bueno. Se lleva un 150% del daño del arma. Que como es el daño del arma, es dos daños. Un 50% más. Serían tres daños. Y me lo cargo. Me lo cargo. Me lo cargo. Bueno. Con eso habríamos acabado con el combate. Tendríamos que hacer otra fase de mercado. Y tendríamos otra zona explorada. Y ahora se abrirían una zona aquí y una zona aquí nuevas. Cuando consiguiésemos... Os voy a contar ya que estamos. Pues por ejemplo, cuando consiguiésemos investigar esta zona y esta zona, tendríamos ya un jefe... Digamos, no es un jefe final, es como un jefe de grupo. No sé cómo se llaman exactamente. Un subjefe. A ver, ahora os lo digo el nombre exacto. Me van a matar. Con estos nombres que les estoy dando, me van a matar. A ver, son jefes de grupo, lo he dicho bien. Joder. Sí, un minibox. Y si llegásemos a tener la tercera de estas localizaciones investigada, ¿vale? Es decir, esta, esta que es la última, que es igual, nos iríamos a A por el jefe final. ¿Vale? El jefe final aparecería por ahí y habría que cargárselo. ¿Cuál es el tema? Pues, hombre. Estos son, os voy a enseñar, los subjefes, ¿vale? Que son unos pocos que hay por aquí. Son unos pocos que hay por aquí. Que son... Fijaos, ¿eh? Lo que lanza. Fijaos lo que lanza. O sea, tiene 16 de vida, el Lendran Drill, Direct Trial, fijaos, 20 de vida, con habilidades, ojo. 16 de vida, Ertias, 4 dados. Breiga, que tira 4 dados también y tiene otra habilidad. Y este, 18 de vida y tira 8 dados. Y, en Efesto, es el más difícil de todos. Por si lo dudabais. El chiste no ha colado. Ha colado el chiste o no ha colado el chiste. Y bueno, estos serían los enemigos finales. Estéticamente es precioso el juego. El ilustrador, muy, muy guay. Muy guay. Aquí tenemos a la jefa final, a Navanta. Que tira 6 dados rojos, nada más y nada menos, con una habilidad. Y tenemos a Sile Noz. Que este no se pone de acuerdo con sí mismo. Sile Noz. No sabe. Y muy buena en mi personalitario. Y tiene también un huevo de dados. Y bueno, esto es básicamente el juego. Tendríamos que seguir jugando hasta destrozar ahí a los villanos, al jefe final. Pero bueno. Y ojo porque... ¡Bum! Anda, vuelvo a estar aquí. Bueno, sobre el juego. Como veis, es un juego. Vamos a hablar un poco sobre él. Que decía Joe. Estaba diciendo que el juego... Bueno. Que es confuso, tal. Vale. El problema que tiene este juego es esto. Este manual. ¿Vale? El manual tiene... Tiene muchas... No sé si lagunas. Está mal redactado. Tienen... No sé cómo decirlo. Entonces... A mí me agobia un poquito. Una vez superas el manual y lo juegas. Y le das unas vueltas. Y lo juegas como lo he jugado yo ahora. Me estaba preguntando... ¿Para qué quiero yo las minis vendadas, Joe? Vale. Hasta ahí. El chistaco. Lo dicho. Este es un juego que... Voy a poner el chat aquí. Que una vez... Una vez superas el manual. Como habéis visto, es un juego que si te gusta el azar. Te gustan los dados y tal. Tiene un sistema muy interesante de combate. Y sobre todo. Para mí. Una virtud muy grande que tiene. Es que se puede jugar en cualquier momento. No es un Destin. Yo ahora mismo. El Destin lo tengo paralizado. Porque lo juego con... Con Drago. Con su señora y con la mía. Y... Solo lo puedo sacar cuando estamos los cuatro. Este... Lo puedo sacar. El otro día vino mi hermano. Echamos una partidita. El otro día me eché yo una en solitario. Hoy me he echado media en solitario. Y esto lo hace que sea un juego sin... Bueno, pues... Le das una partida. Lo guardas y se acabó. Te lo puedes llevar a cualquier sitio. La caja es pequeñita. Y eso son las partes buenas. Lo que habéis dicho. Estéticamente es muy bonito. El sistema de iniciativa y de batalla me parece bastante guapo. Esto todo hay que hacerlo superando el manual. Hay que superar el manual. Dice Joe que da la sensación de estar infratesteado. Vale. Yo he hablado con la editorial. Ellos saben lo que les he dicho. Lo que estoy diciendo ya lo saben. Y el problema del manual es que cuando lo hace alguien que conoce el juego, hay veces que da cosas por hecho. Vale. Entonces, eso es un problema. Y os voy a dar una noticia a quienes os haya gustado medianamente el juego. Y es que la editorial tiene pensado a largo plazo mejorarlo, hacer una segunda edición y cambiar esto. Hacer una segunda edición cambiando esto. Volviendo a sacar, no sé si lo sacarán en retail, lo sacarán en kickstarter. No tengo ni idea. Pero tienen pensado una segunda edición porque el juego no ha vendido mal. De hecho, el juego, tú miras en la BGG y tiene un 7,6 si no me equivoco. Y eso, en un juego de este estilo, yo creo que está bastante bien. Lo dicho, el punto más negativo es el manual. Y que no te guste el azar. Si no te gusta el azar, huye. Huye porque ya habéis visto que depende mucho de las tiradas. Y si eres un mano cerdo como yo, no vas a tener ninguna posibilidad de ganar. Sobre la duración del juego, realmente puede ser muy corta, que es por donde iba Rafa antes, que me podían haber dado un cera y haber muerto. Lo bueno que tiene es que al ser tan arcade, puedes jugar... En vez de a tres localizaciones, puedes jugar a dos y cargándote un miniboss. Esas son reglas caseras que le pongo yo, pero que me parece totalmente lícito. Y sobre todo, me parece que es lo que os decía antes. Vengo, me quito el mono de tirar dados, juego una partida y Santa Pascua lo guardo. ¿Sabes? Y eso mola. No sé, no sé. ¿A qué llamo que sea arcade? Pues a esto precisamente lo que estoy contando, que se saca muy fácil, muy rápido y es tirar dados y no hay que pensar demasiado. No sé cómo decirlo. Es como el típico beat'em up que teníamos en las consolas que ibas avanzando, machacando personas y la historia era prácticamente secundaria. Lo único que querías era pegar puñetazos y coger armas y reventarlos. Pues un poco eso, pero en Dungeon Crawler. No sé si me he explicado. La gestión de dados es lo que más me llamó. Claro, es que eso mola mucho. Claro, el juego tiene sus partes negativas, pero tiene muchas positivas. Si superáis el manual y sobre todo, hay varios... Tenéis vídeos del gremio de mecenas, tenéis vídeos de Zacatrus, tenéis vídeos de discípulos. Donde explican cómo se juega y la verdad es que tú te pegas una ojeada a los vídeos, te pegas una ojeada al manual y puedes jugar, ¿vale? Si superáis eso, el juego a mí me parece que merece la pena. Está chulo. Tiene ciertos fallos que se pueden superar. Y sobre todo, lo que más esperanza tengo es de esa segunda edición, que mejoren el manual y que, bueno, pues haya al menos una versión PDF para que nos descarguemos y podamos darle más virilla. Una buena carta de... Ostras, las habilidades están aquí. Yo pidiendo una carta con habilidades, de verdad. Pensaba que no estaban aquí, ¿eh? Perdonadme, que me perdonen. Las habilidades las tenemos aquí detrás. Pero una buena carta con, aparte de la sección esta del turno y de las habilidades especiales, pues un poco los dados. También vendría bien. No está todo en esta carta. Vale, Joe. Vale. Entonces, bien. Es verdad, no está todo. Tienes toda la razón, ¿eh? No está todo. De hecho, aquí vienen algunas solamente. Bueno, pues eso. Eso ayudaría, agilizaría el juego. Y luego, por último, quizá un pequeño toque de trasfondo le podría ir muy guay. Me gusta. En definitiva, a mí me gusta el juego. Pero, he de decir que si hubiese tenido que superar el manual sin ningún vídeo, lo hubiese pasado muy mal. Lo hubiese pasado muy mal. Y es sobre todo porque es confuso, como decía Joe. No es que esté mal redactado. No es que... Es que hay cosas que quedan en el aire. Y bueno, esto ya depende de cada uno. Os voy a poner un ejemplo. A mí tras la caída, un juego que está muy bien valorado, cuando llegaba siete partidas y le di... O sea, había como cosas que estaban en lagunas, que no la encontraba, al final acabé vendiendo. Entonces, depende de lo que te sature el juego, esto puede ser un problema o no. A mí no me convenció el alto componente de este tipo de juego de azar. Y aparte, estuve una hora y pico para avanzar dos casillas. Estuvimos jugando a cuatro. Es el único juego que he dicho, una y no más. Es mi opinión, evidentemente. Bueno, obviamente. Obviamente, Da Vinci. Cada uno tiene su opinión. Yo a mí me gusta, sobre todo por lo que os he dicho. Mañana viene mi hermano, queremos echar un Dungeon Crawler y no tengo que sacar el Desten, no tengo que sacar un Mansiones, no tengo que... Se saca muy rápido y se juega... Se juega rápido. No me malinterpretéis. Se juega rápido. No es que la duración de la partida sea corta, sino que se... Es tirada a dos, todo el da... Cuando tienes la mecánica es muy rápido. Otra cosa es acabar la partida. ¿Vale? Pero te quitas el mono. No me ha convencido. Veremos la nueva edición. Bueno, bueno, yo espero, sinceramente, que la nueva edición mejore esto y, bueno... Obviamente, espero que nos hagan ese PDF. Ese PDF para que podamos verlo. De todas maneras, claro, si tienes 225.000 juegos de Dungeon Crawler, Rafa, entiendo que este no te guste o que no te vaya. Y es que después del Desten 2 me ha costado otro Crawler. Está también el Pequeñas Grandes Mazmorras muy conseguido. Ojo, porque ese lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Comprado. Bueno, no os voy a mentir. Esto es un regalo de cumpleaños. Y, bueno... Es un regalo de cumpleaños, no de David, ¿eh? Pero, sinceramente, me ha dado miedo el manual. Me ha dado miedo el manual. Lo tendré que... Tendré que verme algún vídeo y luego ya me pondré con el manual. Pero, bueno, que este está muy cargadete también y tiene muy buena pinta. Otro día podríamos echar una a este también. Lo tengo por aquí. Pero poco a poco. Porque tengo varias cosas. La semana que viene me gustaría hacer dos directos solamente, que esta semana voy a hacer cuatro. Son un huevo. Y quiero ir suave, que tengo cosas que hacer también. Para el propósito que compré en su día este, me sirve el Pequeña Grande en Mazmorras. Es así para mí. Eso dice Joe. ¿Vale? Cuando lo juegues te va a gustar. Juega y verás que el manual te hace que creas que es más difícil de lo que es. Sí, sí. Muchas veces los manuales asustan. Esto da para un vídeo, para hablar de ello y poner ejemplos concretos. Manuales que asustan muchísimo y luego son súper sencillos los juegos realmente. Este es uno de los casos realmente. Este, el pato de Adventurers, es bastante sencillo luego de jugar. Ya habéis visto. Pasa que le faltan los detallitos. Como decía Joe. ¿Puedo utilizar un dado azul si estoy en ataque? ¿Y no estoy en ataque cuerpo a cuerpo y no estoy a distancia? Pues no lo tengo del todo. Claro. Pero yo lo hago. ¿Qué más me dará? Si el juego precisamente lo que tiene es eso. Que yo vengo a divertirme, a tirar cuatro dados. Y a mí me parece divertido. No, Rafa. Ese, lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero el Lodge Swamp, este, que me estás comentando aquí, Rafa. Muchas gracias por los follows. Solo está en inglés y... Vale. Lo que decís. El Pequeña Grande en Mazmorras. Perfecto. No tengo... Da Vinci no tengo el Cthulhu Death May Die. No tengo el Cthulhu Death May Die, tío. Y estoy a punto de comprarlo en algún momento, pero... No sé. A Drago le gustó, pero me dijo que no tal. Y me fie un poco de él, lo dejé pasar y luego ha subido de precio, me cuesta tal, no sé. Rumores hay de que eso se traduzca al menos por los fans. Me da igual, por los fans no va a llegar a mi casa. O sea, no va a venir un fan a traducirme aquí las cartas y a ponérmelas. Tengo que trabajar yo, no lo quiero. Tengo que ponerme algún límite, yo. No puedo. Pues me la llevé a Distrito Cero para jugar el día que hicimos la Bill Bluff. Ya, pero yo no estuve. No estuve, tío, Da Vinci. No estuve. Me hubiese gustado, eh, pero... Yo tengo... Lo de... No te preocupes, Owen, que sale ahora la temporada 3 del Cthulhu Death May Die. Lo sé. Lo sé. Por eso he estado tan tan bien de cogerlo. Sí, me fui a Madrid. Me fui a Madrid cuando aquello fue lo de Catán y Carcassonne, las finales, y me tuve de marchar. Fue una oportunidad que no podía rechazar porque me molaba mucho. Y bueno... Joder, la semana que viene tengo unos cuantos vídeos por hacer que quiero hacer. Quiero hablar de varias cosas. Sobre todo mañana tenemos una cosa muy especial en el canal de la mano de Thanos que espero, por favor, que veáis. Creo que va a ser sonado. Creo que va a estar muy bien. Y creo que lo va a ver mucha gente. Y bueno... Rafa, hace rato, sin trampitas, que saldrá en inglés primero. Para 2045 en español. Bueno. No me preocupa. Porque a mí eso sí que no me preocupa. Porque si lo pillo... El sueco nos dice... Tengo dudas entre Cazullo de Azmeidae o Mansiones. Sobre todo para Solitario. ¿Qué le recomendáis en el chat? Porque yo no he probado el Cazullo de Azmeidae. Pero sí el Mansiones. Aunque he de decir que creo que Mansiones en Solitario no he jugado nunca. Siempre he jugado con gente. El Mansiones es mejor, pero ya está cerrado. Dice Muerte Alegre. Depende de lo que busques, le contesta Rafa. Vale. El tema de la APP o no, también te puede influir. Porque eso sí que hay gente que dice... No, no. Yo con APP no juego nada. Bueno, pues entonces Cazullo de Azmeidae. Da Vinci dice que Mansiones también. Mansiones más complejo, más aventura. ¿El Cazullo de Azmeidae qué es? ¿Más tirados, más... Menos... No sé. Sí, matar, matar. Bueno. Pues bueno, un poco más arcade. Bien. A mí tampoco me parece mal eso, ¿eh? No me parece... No me parece una... Esto. Yo es que a veces tengo mucho AP. Se disfruta más con colegas, dice Da Vinci. Más tirando a Zombicide. El Cazullo de Azmeidae. Ostras. Eso no lo sabía. El Mansiones no me llama para el Solitario. Y el otro no lo he podido probar. Dice Wanchuflo. Eh... ¿Cómo, cómo, cómo? Yo, Harmony, que tienes mucho análisis, pero sin parálisis. ¿A qué te refieres? A que analizas cada jugada, tío. Yo, la verdad es que juego muy loco. No me como la cabeza. Ya lo habéis visto ahora hoy también jugando a este. Cojo, tiro, lanzo, juego... ¡Ah! Vale, venga. Hasta luego. No había pillado el chiste, Joe. No había pillado el chiste, lo siento. Estoy... Concentrado. Estoy concentrado. Caerán los dos al final, dice el sueco. A ver. Lo bueno que tiene el Mansiones es que hay una app que se llama... Valkiria. Que hay... Hay escenarios fanmade. Y dicen que hay algunos que están muy bien. Yo no lo he probado. No puedo hablar, pero dicen que hay algunos que están muy bien. Entonces, si puedes comprarte las expansiones bien. Y si no, que últimamente creo que se están reimprimiendo bastante. Cada cierto tiempo, ojo. Igual ahora vas a la tienda y tienes dos o tres disponibles. Y dentro de ocho o diez meses salen otras dos o tres. Andan reponiendo. Entonces, bueno. Valkiria. Están en plan fanmade haciendo una campaña solo con el base. Ojo, fíjate lo que nos dice Da Vinci. Nos dice también que lo mejor es jugar al... 18 escenarios. Bueno, pues está muy bien. Una campaña solo con el base de 18 escenarios. Eso está muy bien. Y bueno, pues... Va bastante bien el directo. Vamos a ir dejándolo. Que llevamos una horita más o menos. Creo que ha estado bastante bien. Una hora y cinco prácticamente. Lo dicho. Último consejo sobre Path of the Ventures. Si hacen una segunda edición y mejorar esto, puede ser un juego muy, muy a tener en cuenta. De verdad. Si os gusta lanzar dados, muy chulo. Si no os gusta lanzar dados, alejaros. Y si no os gustan los manuales rarunos así, huid de él por ahora. Ya habrá segunda edición, si la hay. Que esperemos. Venga. Me lo he pasado muy bien. Nos vemos mañana en el canal de la mano de Thanos. Recordad. A las 7 en punto. No vamos solos. Vamos a estar acompañados. Tanto Funcal como yo. Va a ser algo muy bonito. Algo especial. Espero que nos veáis. Y que os animéis. Un abrazo, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Agur. Agur.